Mira que lindo encuentro con Marcelo Tinelli, que además estás, ¿en qué día? ¿27 o 27? Hoy 27 27 días disfrutando con Lolo, una maravilla, la mejor experiencia de tu vida sin duda La mejor experiencia, sí, porque lo he visto en el primer mundial en el 2014, era bebé y bueno, vio la final de Argentina, pero no distinguía nada porque tenía meses y ahora por traerlo con 8 años, para mí es una experiencia única, así que estoy feliz disfrutando y viviendo, ya vimos como 17 partidos mundiales Una locura Una locura Venía pensando que lo disfrutaste igual cuando fue campeón San Lorenzo de la Libertadores pero con tus hijos ya grandes, porque te vi muy emocionado con el Patón además Totalmente, con el Patón y con Francisco, que no solamente vivimos ese día como algo increíblemente hermoso sino que además después llegamos a Marruecos, a Marraquilla, a jugar la final con el Real Madrid así que eso fue otra cosa increíble en nuestra vida Dos, para que te despidas de Perú Esta canción que está sonando en todo el mundial yo decía, hay algo que a Perú lo identifica porque habla de Maradona y habla de los pibes de las Malvinas cuando Perú se siente muy identificado con ustedes y ustedes también creo que es recíproco el cariño, así que estamos con ustedes en la final no sé qué vaya a pasar, para mí el camino recorrido es el que vale esto no va a demostrar si me heces el más grande o no pero toda la fuerza para el domingo de verano Gracias, muchas gracias, siempre Perú yo digo que es un país hermano y desde el momento de Malvinas aún mucho más más allá del cariño que siempre hubo entre peruanos y argentinos pero la demostración de amor que hemos tenido de todo el pueblo peruano y de los gobernantes peruanos de ese momento en el año 82 cuando otros países sudamericanos eligieron otra posición ha sido increíble y lo valoramos mucho y lo apreciamos mucho de la Argentina así que gracias por estar con nosotros, ojalá que se nos pueda dar el domingo ojalá que la copa vaya para Sudamérica y ojalá que vaya para Argentina y fundamentalmente ojalá que vaya para Leonel que creo que no tiene nada más que demostrar, para mí es el más grande de la historia digo, junto a Maradona y bueno, pero bueno, siempre están los que lo han cuestionado hoy está jugando la final de la Copa del Mundo y ojalá que el domingo pueda levantar la copa sé que es muy especial además para el momento que vive Argentina así que ojalá que se les dé, te mando que estén muy bien, arriba Perú vamos arriba Perú vamos por poquito con Ricardo arriba Perú y vamos a comer a Perú ya le dije a Gastón Acurio, a todos mis amigos de Perú hay que hacer un recorrido gastronómico en Lima que es espectacular y me falta conocer Machu Picchu, Vir también, vamos te invitamos, muchas gracias